muchas bendiciones amigas amigos hoy horóscopo Géminis 2017 marzo en el amor soltero viene marcado Géminis que hay un esto es un 6 de basto sota de copa y lo imprevisto que ves en pantalla pero antes debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos que debemos de conocer y son importantes sol en casa 4 así como cuando al caminar por un puente este se cae tú como hombre podrás agarrarte de un hilo para continuar la existencia ahora bien te sentirás seguro frente a pérdidas en el amor que no pudiste evitar sol cuadratura saturno así como cuando una dama al ver a su pareja oscura lo manda a dar una vuelta sin retorno así tú como dama sentirás libertad y luz personal al intentar reorganizar tu vida sentimental mercurio en casa 4 como dama podrás comenzar a pensar mucho más en ti y en tus intereses personales de tal forma que si descubres que otro desea aprovecharse de tu talento sabrás apartarlo de tu vida ahora si Géminis te marca 6 de basto la sota de copa y el imprevisto así como aquella mujer que sintiéndose grande decide salir de su casa y comienza a evaluar uno a uno a aquellos que le hacen una propuesta en el amor pero realmente los toma en su mano pero los observa como enanos y simplemente les da una palmada en el hombro para continuar su búsqueda de aquel que en realidad le haga sentir plena en sus brazos y que se encuentre a su altura así como aquel hombre que es verdaderamente estudioso y simplemente decide invitar a esa joven que considera amena a salir pero en realidad él no debe de esperar mucho porque la frialdad y el materialismo está embargando la relación así tú como hombre podrás observar que al invitar a una chica a salir simplemente evaluarán tu capacidad adquisitiva lo cual será como una medida bilateral en la medida que des más podrás recibir más por lo cual sentirás una frustración verdaderamente importante que te generará algo de cansancio personal está claro comienza ya hablaron los cielos ahora usted va a recibir respetuosamente la información que dijeron los cielos certificada por las cartas comienza a certificar la sota de copa así como aquella mujer que sintiéndose grande esta la sota de copa que ves en pantalla decide salir de su casa y comienza a evaluar uno a uno aquellos que le hacen una propuesta en el amor pero realmente los toma en su mano pero los observa como enano eso lo certifica para usted esta bella dama la sota de copa que ves en pantalla y simplemente les da una palmada en el hombro para continuar su búsqueda de aquel que en realidad la haga sentir plena en su brazo y que se encuentre a su altura eso lo certifica para usted la sota de copa así como aquel hombre que es verdaderamente estudioso ese estudioso ese hombre estudioso lo marca la carta del imprevisto es estudioso pero como ves en pantalla tiene iniciativa va al ataque por eso está certificado por el imprevisto y simplemente decide invitar a esa joven que considera amena salir es decir a esta que ves en pantalla pero en realidad él no debe de esperar mucho porque la frialdad y el materialismo está embargando la relación así tú como hombre podrás observar que al invitar a una chica a salir este hombre cargado de basto que ves en pantalla simplemente evaluarán tu capacidad adquisitiva lo cual será como una medida bilateral en la medida que des más podrás recibir más por lo cual sentirás una frustración verdaderamente importante que te generará algo de cansancio personal eso lo certifica para usted este hombre del once de basto que viene algo agotado por todos esos pesos que tiene encima de alguna manera he dicho que este horócopo solar viene marcado nada más y nada menos que por conocimiento y sabiduría cita textual de wikipedia últimamente se delimita atendiendo a la conveniencia o al consenso del uso más que a una presunta fin de la cita textual de wikipedia que evidentemente viene marcada por esta carta de la recapacitación cuando se habla de un consenso de uso lo cual lo certifica por la carta de la recapacitación bien amigas, amigos hermanos, hermanas me gustaría saber si para usted lo expresaba por el once de basto en este caso el seis de basto la carta de la sota de copa y mi amigo el imprevisto ha sido para usted un momento de certeza certidumbre para su existencia si ha sido así sería bueno que me lo hagas saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz fortaleza y certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.wikipedia.com welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos